Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a partir de ahora, Jesús está dispuesto, pero estoy dispuesto a las preguntas que estimen oportunas. Buenas tardes. 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 y también tengo que esperar a ellos porque es tanto que he tenido ¿Es mejor, es un gaba que ha vuelto a Sevilla que el que es mejor? Bueno, yo trabajo al máximo y como experiencia que tengo esa experiencia de haber jugado allí, la premia, la velocidad mismo que se juega vengo con eso y eso es como el que hace el equipo Vienes de un equipo que se gasta 60 millones de euros en cualquier jugador ¿Este Sevilla puede competir en un equipo como al fin? Bueno, yo creo que se está viendo que al final cualquier equipo se puede ganar yo creo que hay muchos jugadores en el campo que bajan una y se pueden ganar un encuentro llevan años haciéndolo muy bien y digamos así En esa línea, parece que se van a pagar 222 millones de euros por un jugador como es Neymar ¿Cómo es que el jugador se está volviendo un poco loco? Bueno, sí Eso es ellos verán lo que hacen han pagado en el mínimo a ser porque hemos sentado y sabemos todos que es un grandísimo futbolista y le vendrá bien ¿Qué sientes tú? ¿Cómo ves tu imagen de la sarchiva del estadio? Bueno, estar ahí es un orgullo los jugadores son importantes como Salón como Freddy es increíble el reconocimiento que siempre tienen y eso es lo importante Bueno, creo que el año pasado ya estuve ahí peleando hasta casi final en el estudio siguiendo y me lo sigo y bueno que no lo te descojo un poco al final pero hay que seguir esa línea y creo que el equipo se puede pelear un poco importante ¿Hay alguna pregunta más para Jesús? No sé si Freddy tiene preguntarle algo Si no quiere Freddy pues entonces dejamos salir ya a Jesús para que se vaya cambiando y vaya preparándose para la palabra Te dije el micrófono ¿Hay preguntas para los presidentes? ¿Cuándo se ha terminado todo me da feliz pero a ver ustedes han sido duras ¿No? ¿Puedes explicar un poco el proceso y no sé si la resistencia de Nábala o de Primal? ¿Pensó que podía el fútbol de la patria así que no había olvidado la cuya? Yo creo que que todos pensábamos que Jesús regalaría más tarde más temprano en la Sevilla lo demuestra todo ¿No? Se vivimos dos años aquí el cariño que todos le tenemos las veces duran más otras veces duran menos pero lo realmente importante es que está aquí para las próximas cuatro temporadas y lo importante es que el club su familia él mismo todos hemos hecho un esfuerzo para que para que esté aquí y eso es lo realmente importante la planificación ¿Qué posiciones se centra ahora para reforzar? Bueno ahora ya lo que nos queda numéricamente es en el lateral izquierdo que es la posición en la que de momento está estudiando y es el puesto la vacante que nos queda por cubrir para digamos prácticamente cerrar la plantilla a falta de que en el momento pueda haber alguna opción que nos puede interesar o alguna como podemos decir ¿no? alguna oportunidad de mercado que se pueda dar y que consideremos lo suficientemente interesante pero una vez que hagamos esa demarcación un jugador creo que tenemos ya la opción del delantero se descarta acabo de decir que en principio con el lateral prácticamente tenemos que cerrar la plantilla la falta de que pueda haber alguna oportunidad ¿el partido que se va a presentar el equipo antes del periodo entonces ¿qué respuesta será de la gente del YouTube que ha respondido hoy? Evidentemente esperamos la mejor respuesta ¿no? Primero porque el partido de Antonio Puerta saben que desde el año pasado estamos dándole una importancia enorme como siempre la tuvo pero quizás más acrecentada trayendo equipos tan importantes como Boca Junior y este año la Roma y además quería decir desde aquí que aunque en un principio los abonados tenían que pedir su entrada por internet recoger la red de la taquilla hemos optado porque se haga de la misma forma que la temporada pasada o sea que los abonados solo con su abono podrán entrar directamente a ver el partido esta medida que se hizo anterior no es por gusto es porque el año pasado tuvimos gente fuera que no podía entrar porque lógicamente los abonados tenían su sitio reservado y muchos no vinieron por lo tanto este año hemos procedido a hacer la sección de abonos para que aquellos sevillistas que los que estén en la playa las vacaciones no puedan venir puedan ceder su abono las entradas de mano es una cuestión de recaudación por el precio de las entradas de las 5, 10, 15 euros y en todo caso lo que queremos es que el estadio esté lleno para una circunstancia como es la de Antonio Puerta ese jugador que todos tenemos en mente que todos tenemos tanto cariño y que año tras año nos recordamos porque fue el que marcó el gol que nos dio que nos dio la vida nos dio la posibilidad de ganar ese primer título pero el sevilla no lo considera una prioridad para la delantera no creo que tenemos muy buenos delanteros y luego tenemos otros dos jugadores en el filial y de muy buen nivel también entiendo que traer un tercer delantero simplemente por numéricamente tener una opción más al final normalmente juega uno otro va al banquillo y dejar un tercer jugador con un gozo importante en la grada pues a lo mejor no es lo más necesario pero yo voy a repetir que tenemos dos jugadores importantes como Pablo Fernández como Marual que han hecho mérito para tener la oportunidad bueno nunca se sabe lo que puede pasar se escuchan muchas cosas hay mucha numerología pero la realidad es que de momento no contemplamos ninguna salida para nosotros el plantel por nuestra parte está prácticamente completo y si no no se siente alguna salida como ha ocurrido en algún otro momento pues la referencia como se ha hecho el policía hombre es complicada entre otras cosas porque el jugador es extracomunitario y nosotros tenemos el cubo de extracomunitario completo por lo tanto ahora mismo no es posible tendría que facilitarse la salida de un jugador para que él pudiese llegar bueno estamos en una opción que estamos contemplando y que es una posibilidad de cara a que un jugador con proyección que ahora mismo en el plantel pues seguramente tendría pocas oportunidades de disponer en un torneo entonces si hay una opción como puede ser la del Máraga o alguna otra que muestre interés con él y le dé la oportunidad de jugar en primera división pues evidentemente eso para nosotros es importante porque nos permitiría valorar y evaluar al jugador y a él también conseguir su formación y su crecimiento por supuesto que cualquier salida del jugador en su equipo conllevaría a que ni quiese menos de una opción por supuesto del jugador pero en todo caso Freddy sabe que las puertas de Sevilla han estado están y siempre estarán abiertas para él y además es un menú tan complicado que la arena Pascar en los justitos la prevención y se llama para yo un día ¿no? 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 Es un verano complicado en el que ya llevamos siete ¿no? Siete incorporaciones más las que puedan venir aunque estamos cautos el director deportivo pero todo puede ocurrir mientras las ventanas están abiertas pero realmente importante es que nosotros lo que no vamos a hacer es más que un euro en intentar tener la mejor plantilla posible dentro de nuestra posibilidad y tener la mejor plantilla posible de la historia esa es nuestro fin esa es nuestra idea tener los cinco sentidos en intentar tener la mejor plantilla para eso siempre seguiremos las indicaciones del director deportivo pero que esa es la intención ¿no? cerrar la mejor plantilla para conseguir los mejores resultados como sabemos como es Fugo a veces no se sabe que va a ocurrir pero desde luego lo que si tenemos claro es que queremos hacer un equipo imponente porque se merece la afición por la respuesta a la afición un equipo importante imponente y eso es lo que queremos hacer ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!